Muy bien, les habla Johan Espinosa, encargado de comunicación de La Referencia. Hoy me encuentro con Bianca Amaro, presidenta de La Referencia. Bianca, muchísimas gracias por el espacio, por estar acá con nosotros y nosotras. Bueno, es un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar un poquito del trabajo que hacemos en La Referencia y también de la ciencia abierta en general en América Latina. Muy bien, muchísimas gracias, Bianca. Bianca, como ustedes saben, es la Coordinadora General de Investigación y Manutención de Productos Consolidados del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología en Brasil y es también parte del Comité Ejecutivo de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR. Y como ustedes pueden saber, Bianca es en este momento la presidenta de La Referencia. Entonces, bueno, hoy tenemos este honor de poder conversar con Bianca para conocer un poco su perspectiva acerca de la ciencia abierta. Y yo primero, Bianca, quería consultar que a lo largo de su vida prácticamente usted ha estado advocada al trabajo en la ciencia abierta. Incluso esto en 2015 le hizo merecedora un premio, el premio Electronic Publishing Trust for Development, que es un premio que se le entrega a profesionales que han contribuido significativamente en el progreso del acceso abierto en países de desarrollo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿de dónde nace esta pasión por la ciencia abierta, por el acceso abierto? Bueno, la pasión nace, la verdad es que la pasión nace de las manos de una persona que trajo para el IBIT esta idea del acceso abierto. Esta persona ha sido Elio Kuramoto, que tomó conocimiento de este movimiento y tuvo la perspectiva de que este movimiento nos cabía y era muy importante para Brasil, que era, de hecho, la apertura de los resultados de investigaciones. Entonces, empezamos desde ahí a pensar el acceso abierto, cómo promocionar el acceso abierto por todo Brasil. Y también crear infraestructuras para que las dos estrategias del acceso abierto, sea la ruta dorada, que es la publicación de revistas científicas en acceso abierto, como también la creación de repositorios institucionales, se fuera conociendo y ampliando por todo el país. Muy bien. Tal vez la pregunta pueda ser un poco extraña, pero ¿por qué la ciencia abierta en América Latina? ¿Qué tiene que entregar este movimiento a América Latina? ¿Y cómo nosotros, como latinoamericanos, latinoamericanas, debemos de prácticamente abrazar este movimiento? Sí, más que nada porque yo siempre digo cuando hablo sobre el tema, es que es un movimiento y es ahora un nuevo paradigma de cómo hacer la ciencia. primeramente era un movimiento del acceso abierto y después todo el paradigma de cómo hacer la ciencia. ¿Y por qué nos cabe perfectamente? Y yo siempre digo, mira, es un movimiento que nos viene, es una oportunidad que nos llega de enseñar al mundo que América Latina sí hace ciencia, y ciencia de muy buena calidad. O sea, el mundo en general tenía la idea y la visión de que América Latina no producía ciencia, solamente la consumía. Entonces ha sido la gran oportunidad incluso para mejorar nuestra ciencia, porque hemos pasado a tener acceso a publicaciones que no teníamos y también a enseñar al mundo nuestros resultados de investigación. Entonces es una gran oportunidad para el mundo científico de América Latina. Excelente. Bueno, ya ahorita usted mencionaba uno de los principales retos de la ciencia abierta en América Latina, y es este paradigma de que otras personas fuera de nuestra región podrían considerar o consideraban que América Latina no tenía que entregar a la ciencia. ¿Qué otros retos mantiene en este momento el movimiento de la ciencia abierta en Latinoamérica? Y en el mundo en general, en realidad. En el mundo yo creo que es hacer con que todos los investigadores cambien su manera de pensar. que compartiendo sus resultados y compartiendo sus datos, la ciencia va a avanzar de una manera más rápida. Y es una idea de que tenemos que volver a pensar el por qué hacemos ciencia. Y volver a tener la idea de que la ciencia es un bien público común. Entonces, los avances científicos son muy importantes que estén, que sean conocidos por todos, porque total, todos nos beneficiamos de ellos. Y la idea de privatización de la ciencia es algo que tenemos que romper, porque no podemos pensar solamente económicamente. Tenemos que pensar en la humanidad como un todo, y que los avances científicos, todos disfrutan de ellos. Y ahora mismo estamos teniendo la oportunidad de vivir este momento, de compartir todo. O sea, lo único bueno que hay en la pandemia, por ejemplo, es que todos están compartiendo, todos, todos están buscando un resultado positivo común, porque es un problema de todos. Pero no solamente la pandemia es un problema de todos. O sea, el hambre es un problema de todos. La comida es un problema de todos. Las técnicas, los descubrimientos relacionados, la salud como un todo, es un bien público, que tiene que ser público y dejar de ser privado. O sea, es decir a los investigadores, hacerles recordar la importancia de su trabajo, y que su trabajo sea lo más conocido posible. Que no tenga barreras para que todos disfruten de los avances científicos que logramos tener. Es interesante este tema de la pandemia. Y como usted decía, no solamente es la cuestión de la pandemia, es el hambre, son otro montón de problemas que están prácticamente realizados en nuestras sociedades, y sobre todo en América Latina, donde las cosas son muchísimo más complejas, ¿verdad? Y así lo sabemos. Parece ser que la pandemia, que termina siendo un problema que nos afecta a todos o a todas de alguna u otra forma, de una forma más palpable, en comparación al hambre y a otros, y todos estos temas que mencionábamos ahorita, está siendo una contribución, por más feo que suene, al movimiento de la ciencia abierta. ¿Qué ha pasado en nuestros países? ¿Qué ha pasado en América Latina? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Usted ha podido tal vez seguir un poco más de cerca el movimiento de la ciencia abierta y el acceso abierto en el mundo y en América Latina, en nuestra región, durante este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el empuje que le ha dado la pandemia a la ciencia abierta? Yo creo que ha dado un empuje muy importante, sigue dando un empuje muy importante, que es de demostrar que podemos contribuir de manera efectiva para la solución de este problema y también que nuestras investigaciones, estando más visibles, porque yo creo que el problema más grande que tenemos en América Latina es una falta de visibilidad de aquello que hacemos. Entonces, como todo ahora prácticamente está en abierto, tenemos la oportunidad de contribuir directamente y tenemos también la oportunidad de enseñar en nuestros países mismos la importancia del compartir en la ciencia. Entonces, para todo el trabajo de creación de infraestructuras, sea para el acceso abierto, sea ahora para los datos científicos, estamos teniendo una posibilidad de un diálogo más concreto. O sea, ustedes ven cómo es importante compartir lo que se hace, pues sigámoslos, porque solo así lograremos tener buenos resultados. Entonces, es una cuestión de visibilidad, yo creo, utilización de aquello que está en abierto y esto en todo el mundo, y también una posibilidad de organización interna de los países en términos de acciones relacionadas con la ciencia abierta. Yo veo más bien por ahí que para nuestra región hoy en día es más fácil hablar con los gestores que también tienen que cambiar su manera de pensar. Las formas de evaluación, por ejemplo, de los investigadores, tenemos que cambiar. Primero, porque estas formas de evaluación ya no nos servían. O sea, utilizamos unas reglas que son reglas del norte del planeta que tiene otras condiciones para sus ciencias. Utilizamos las mismas reglas y estas reglas no nos caben. Pero hoy en día ya tenemos más condiciones con datos concretos para hablar con los gestores y hacerles pensar, reflexionar en términos de toda la estructura de la ciencia, del qué hacer con la ciencia y la ciencia misma. Yo creo que es muy importante este momento y nos beneficiamos. Yo creo que el sur será un gran caso de beneficio de la pandemia en términos de estructuración de la ciencia, no seguramente en términos de la pandemia como tal, porque tenemos condiciones más complejas que a lo mejor los países del norte. Este problema y esto que le voy a comentar es algo que en mi caso personalmente ha andado mucho en la cabeza. Todo el trabajo que se hace en la ciencia abierta, por ejemplo, usted ahorita mencionaba el papel de los gestores, es fundamental. Es fundamental para ir poniendo un poco las bases de la ciencia abierta. Y usted decía ahorita, hay un problema de visibilidad y este problema de visibilidad también es tratar de crear una ciencia abierta que no solamente se quede en los niveles más científicos, si así los podemos llamar, con unos niveles donde viven esas burbujas de conocimiento. ¿Cómo hacemos, por decirlo de alguna forma, para llevar la ciencia abierta a otros rincones, a la gente de a pie, si lo podemos decir de alguna u otra forma? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, medios de comunicación, gestores de información en el sentido, por ejemplo, hablamos de periodistas, este tipo de personas y de profesionales también se nutren de la ciencia abierta para darle a conocer al mundo la importancia de este movimiento? Es que yo creo que tenemos que crear y el estado de las cosas ahora nos fuerza de alguna manera, nos empuja a esto. Tenemos que crear espacios de interlocución, o sea, espacios más fluidos de interlocución, o sea, los periodistas tienen que estar más al tanto de lo que hacen y no solamente los descubrimientos o los éxitos que tenemos con la ciencia. Y sí, mantener un diálogo constante entre estas dos puntas. y también has tratado un punto que es muy interesante que también está dentro del paraguas de la ciencia abierta que es la ciencia ciudadana. O sea, es como las personas que no son científicas pueden contribuir de manera efectiva para la realización de investigaciones. O sea, y tenemos un otro punto que es muy importante. tenemos que buscar traducir el lenguaje de los científicos. O sea, hacer comprender desde los niños, o sea, hacer comprender lo que se hace en ciencia. Y esto es muy, muy fácil. Es solamente no intentar ponerse en un puesto más elevado que otras personas y hacerles comprender de una manera más sencilla qué es que se está haciendo y por qué es tan importante el desarrollo científico para desde los niños hasta las personas de la calle. Esto es muy importante. Tenemos también esta oportunidad. Sí, hay un trabajo enorme que otra vez también la pandemia nos lo muestra, ¿verdad? Eso precisamente que usted está diciendo como en momentos específicos de prácticamente a diario conferencias de prensa de científicos hablándole a la población qué tiene que hacer pero con un lenguaje sumamente elevado y no hay un cambio de comportamiento que es lo que se busca. Súper interesante. Bianca, esto también puede ser, la siguiente pregunta puede ser una pregunta un poco política, pero mi pregunta es ¿ha habido con todo esto del movimiento de la ciencia abierta en América Latina han habido grupos trabajando de manera desarticulada? Podríamos hablar que en América Latina ¿hay un grupo que sobresale en esta lucha o no? Como decía, ¿hay grupos desarticulados trabajando cada quien? Mira, la desarticulación es todavía una realidad en varios niveles, pero hay rincones que sí que están trabajando, hay países donde los gestores, los políticos, ya se han dado cuenta de la importancia de la ciencia abierta, entonces incluso ya se crearon leyes, ya crearon reglamentos donde esto es un tema nacional. Hay otros países que les cuesta más porque están todavía, como diré, están con la idea de que las reglas seculares del hacer ciencia deben seguirse y son, vuelvo a decir, son reglas que no han sido construidas por nosotros del sur. Yo, incluso, lo que me gusta de la idea de la ciencia abierta es la idea de romper con esta línea imaginaria de países que no producen ciencia que son los países del sur y países que producen ciencia que son los países del norte. Incluso a mí me molesta la expresión que es muy utilizada el sur global. El sur global me parece algo prejuicioso en términos científicos porque no tenemos que pensar en este tipo de división. O sea, pensemos en otros ámbitos pero no en el ámbito científico porque hay incluso estudios, investigaciones que se hacen en el sur que solo se hacen en el sur y esto hay que la gente tiene que comprender esto ¿me entiende? Que es necesario solamente para el sur por eso algunas veces tenemos revistas científicas que no son revistas científicas que tienen la mejor organización ¿por qué? Por su bajo nivel de internacionalización pero estas revistas son tan o algunas veces más importantes que otras revistas que sí que logran este nivel de internacionalización. Tenemos situaciones, realidades y problemas muchas veces que son problemas de nuestra región entonces tenemos que tener esto en cuenta yo creo que sí hay rincones donde la cosa está más desarrollada y en otros que no que todavía empiezan a comprender que es necesario cambiar la manera como hacemos ciencia. Claro ¿cuál es el futuro? Yo sé que es un poco complicada la pregunta pero ¿cuál es el futuro de la ciencia abierta en América Latina? ¿A qué tenemos que movernos? Yo creo que tenemos un futuro bastante promisor porque está como había dicho al principio esta es una ciencia que está hecha para nosotros o sea cuanto más compartimos más tenemos ventaja en esto entonces el futuro es un futuro de construcción continua yo había dicho y yo puedo decir que ya trabajo con la cuestión del acceso abierto desde hace casi 20 años y si me preguntas en relación específicamente a Brasil si entonces Brasil ya entiende completamente la cuestión del acceso abierto no todavía no todavía tenemos mucho trabajo que hacer pero ya tenemos muchas cosas entonces yo creo que es un trabajo muy fuerte que tenemos por delante y tenemos un futuro muy interesante para nosotros porque tenemos un futuro de vuelvo a repetir de visibilidad la visibilidad tiene inúmeras ventajas la visibilidad tiene la posibilidad de que otros investigadores de otros países empiecen a desarrollar investigaciones conjuntas con nosotros o sea que participemos de proyectos internacionales entonces yo veo que América Latina tendrá está teniendo mucho trabajo con todo eso primero para convencer a los investigadores que mira ya sabemos que es secular esta forma de hacer ciencia pero llegó el momento por varios factores en que tenemos que pensar de una manera distinta de la que hacemos o sea dejar el tradicional para atrás porque el futuro es un futuro mucho mejor en términos de desarrollo científico si tenemos una ciencia abierta fuerte en la región y esto es un caso que yo hablo con bastante seguridad porque ha sido así y es así en términos de acceso abierto o sea américa latina en términos de sus revistas científicas ya promovía el acceso abierto antes del movimiento de acceso abierto o sea antes que el norte dijera que mira es importante tener revistas que no cobren la suscripción que sea que el conocimiento circule de una manera más fluida sin obstáculos entonces yo creo que tenemos un futuro de mucho trabajo mucho mucho trabajo pero un futuro que es muy ventajoso para nosotros genial ahora vamos a saltar a un tema que está claramente muy relacionado con todo esto y es su trabajo en la referencia que han significado estos dos años de trabajo como nos diría usted dando un poco viendo hacia atrás en el 2018 y todo lo que hemos avanzado hasta el 2020 que ha pasado en la referencia mira estos dos años hemos habíamos tenido antes la gestión de Patricia Muñoz como como la primera presidenta de la referencia que ha tenido una gestión fantástica de la red lo que yo a lo mejor diría que estos dos años han sido dos años de trabajo de intentar que otros países de América Latina ingresasen y la referencia y este es un trabajo que es un trabajo continuo y también un trabajo muy conectado entre todos los países o sea estamos logrando una visibilidad como región que antes no la teníamos antes desde los principios porque estoy desde el principio de la formación de la conformación de la red yo creo que su estructuración su su actuación de forma de hecho estructurada trae muchos beneficios para todos los países miembros de la región y seguimos con todo el trabajo de no es un trabajo de convencimiento porque no tenemos que convencer a ningún país que forme parte de la referencia es solamente enseñar a estos países que una actuación en bloque es mucho más efectiva que no una actuación de país solo o entonces de micro regiones dentro de la región latinoamericana o sea yo creo que hemos lanzado avances tecnológicos muy importantes para el mundo y en este sentido es muy interesante porque nuestros avances tecnológicos son reconocidos internacionalmente hoy en día ocupamos puestos que son puestos claves en toda la estructura de la ciencia abierta mundial hoy en día todas las iniciativas quieren escuchar la posición de la referencia entonces en este sentido la consolidación de la red de manera estructurada yo creo que es un logro que todos todos los países alcanzamos no es una cuestión solamente de la presidencia o cualquier cosa de esta forma porque incluso todas las decisiones son tomadas por como un acuerdo entre todos los países es un trabajo conjunto es una red entonces incluso tiene que seguir siendo de esta manera y seguir enseñando cada vez más que somos una red fuerte y que sí hacemos parte del juego de la ciencia usted ahorita mencionaba precisamente que la referencia ha tenido grandes avances tecnológicos que otro papel ha jugado también América Latina nos hemos encontrado a la referencia citado por ejemplo incluso cuando hablábamos con Patricia Muñoz como parte fundamental de la creación de la política de acceso abierto que en este momento están haciendo es decir la referencia de alguna u otra forma ha sido promotor de este tipo de aspectos de elementos que van construyendo cada vez más y más una ciencia abierta en América Latina ¿qué otro papel ha jugado la referencia? Yo creo que en términos de organización interna de los países que forman parte de la red es muy importante porque de alguna forma conocemos de hecho de cerca qué es que pase cómo se mueven los países entonces esto de alguna manera promueve una especie de competencia entre los países que es una competencia muy sana es para mí por ejemplo un argumento muy fuerte que yo utilizo políticamente para convencer a los políticos de mi país que por ejemplo Argentina ya tiene una ley de ciencia abierta y que nosotros todavía no la tenemos entonces esto impulsa la referencia impulsa acciones dentro de los países dentro de esta idea de competencia sana porque la idea es que incluso es que exista y existe un soporte mutuo o sea nos basamos primeramente en la primera ley y hay una ley entonces podemos adaptar esta ley para nuestra realidad nacional entonces estas cosas van pasando y yo creo que esto impulsa de hecho dentro de los países la organización la mejor organización de la ciencia abierta entre los países que conforman la red esto no tengo la más mínima duda ¿Qué retos se ha encontrado Bianca en estos dos años de trabajo en la referencia? Mira yo creo que el más grande reto es la ampliación de la red de hecho es hacer con que otros países se den cuenta de la importancia de la red porque estamos hablando cuando hablamos hablamos tanto con gestores como con científicos en los foros las reuniones que participamos y tenemos que explicar cosas sencillas porque las personas se olvidaron como dije anteriormente o sea la gente se olvidó que la ciencia es un bien público y que principalmente la ciencia que está desarrollada con fondos públicos tiene que estar y ser pública o sea este es un concepto que cuando sacamos de contexto la gente dice pero por supuesto una cosa que está hecha con recursos públicos esto siempre pensamos en otros ámbitos tiene que estar pública pero cuando hablamos de ciencia esto la gente ya tiene una una mentalidad precoz construida y que dice que no sí pero público pero no tanto público pero no mucho ¿me entiendes? o sea y volverles recordarles que aquello que está hecho con recursos públicos tiene que estar público básicamente yo creo que es la comprensión y la comprensión de algunos mitos también existentes uno de los mitos más graves que tenemos es el mito de me van a robar mi investigación me van a robar la ciencia nacional no podemos abrir nuestra ciencia porque nos van a robarla y esto es un mito esto está falso o sea aquello que está cerrado tiene que que está cerrado no aquello que tiene que está cerrado tiene que seguir cerrado incluso hay un dicho en términos de ciencia abierta que que dice lo más abierto posible la ciencia tiene que ser lo más abierto posible y lo más cerrado cuando necesario ¿me entiendes? o sea entonces no hay o sea siempre hablan de la cuestión de no pero la generación de patentes me van a robar porque están más preparados para el desarrollo pero desgraciadamente no tenemos un nivel de innovación que sea tan absurdamente potente que sea un peligro para nosotros abrir la ciencia lo que quiero decir es que tenemos mucha ciencia que no se transformará en una patente que no tendrá directamente un valor económico como uno piensa entonces esto es una tontería tenemos que intercambiar esta ciencia para acelerarla para hacerla avanzar en varios sentidos entonces yo creo que mitos son complejos y yo creo que esto es uno de los retos es hacerles ver principalmente a los gestores gubernamentales que el dinero público su producto tiene que estar público y que no nos van a robar nuestra ciencia van a conocer nuestra ciencia van a valorar nuestra ciencia y este es un trabajo que tiene que hacerse de manera constante porque las cosas ya están así conformadas hace milenios entonces es un trabajo constante claro qué qué queda aún por hacer en la referencia que si miramos hacia el futuro cuál es el ideal al menos en términos suyos personales cuál es el ideal de la referencia qué deberíamos ir pensando mira yo creo que es estructurar lo que ya tenemos las prácticas que ya tenemos en relación a la ciencia abierta en relación al acceso abierto impulsar de hecho la creación de legislaciones yo creo que a partir de una legislación las cosas son menos difíciles no digo que sean fáciles pero serán menos difíciles porque la gente sabrá cómo actuar dentro de este nuevo paradigma y yo creo que cada vez más tenemos que ser considerados como una ciencia de verdad internacional tenemos que estar presentes en todas las mesas en todos los ámbitos científicos yo creo que este es un reto esto es un un objetivo que se puede mirar como una luz que tenemos que seguir yo creo que a lo largo de toda nuestra actuación en la red esperamos que en este momento quizás se han unido personas a nosotros a ver este video en cualquier momento ya sea el momento en el que se está transmitiendo a través de nuestras redes sociales o bien lo vieron por ahí en algún momento tal vez estas personas se estén preguntando en este momento que raro mi país no es parte de la referencia ¿qué tengo que hacer? ¿cómo funciona esto de la referencia? sí bueno sencillísimo o sea hay que haber una manifestación del país junto a la referencia y nosotros buscamos una representación nacional no representación institucional porque tenemos que hablar a nivel gubernamental o sea entonces es buscarse una representación que sea una representación nacional ponerse en contacto con nosotros que entonces empezamos a hablar y ver cuál sería la mejor manera de integración a la red pero si alguien llega a ver este video y que su país todavía no esté no sea parte de la referencia impulse eso en su país porque la verdad es que una de las cosas que por ejemplo yo diría que les da mucho gusto a los científicos es cuando descubren que por intermedio de la referencia pueden tener su artículo científico por ejemplo dentro de la base de datos de Europa que Europa está consultando a un artículo producido en una universidad de algún país latinoamericano esto sí es visibilidad esto sí es intercambio y es esto que necesitamos para la región ahora Bianca quisiera hacer la entrevista precisamente regresando un poco a las preguntas que le hacía al principio al principio como ustedes recordarán hablábamos un poco de la ciencia abierta y de su paso por la ciencia abierta ese amor que tiene por todo este movimiento de qué manera el trabajo y como usted ahora nos decía usted ha estado prácticamente ha estado realmente desde que la referencia nació pero en la presidencia y también en todo este recorrer en la referencia suyo qué le ha aportado la referencia qué visión le ha dado la referencia a usted con toda esta toda esta pasión por la ciencia abierta mira la referencia me ha dado mucho sigue dándome que es una cuestión de respetar básicamente comprender y respetar la diversidad yo creo que es un logro la conformación de la referencia es un logro increíble porque usted puede imaginarse que puede llegar a ser al principio yo creo que éramos yo que sé siete países o seis países no me acuerdo ahora tener a seis países con seis visiones distintas seis realidades distintas lograr que seis países o siete se pongan de acuerdo para un objetivo común y esto ha sido lo más importante es tener un objetivo común esto esta comprensión y respeto a la diversidad es una de las cosas que yo creo que más me gano formando parte de la referencia desde su principio y más que nada el respeto tenemos mucho respeto a todos los países y a todas las diferencias que traen estos países cuando nos sentamos en una mesa esto es fantástico y genial y también una una cuestión de orgullo orgullo de nuestros países de aquello que nuestros países hacen el esfuerzo con que hacemos ciencia y también el orgullo de decir al mundo miren hacemos ciencia y hacemos ciencia de la más alta calidad bueno bien realmente muchísimas gracias por el espacio que nos brindó para poder conversar un poco sobre estos temas tan apasionantes también porque a través de esta entrevista pudimos conocer un poco más el trabajo que se ha realizado desde la referencia para mí fue un verdadero gusto muchísimas gracias Bianca bueno a ti ha sido un gusto enorme hablar de la referencia es hablar de una pasión entonces estoy a disposición cuando considere necesario para volver a hablar de la referencia y su trabajo muchas gracias 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 a las personas que se unieron a este momento para poder conversar esperamos que esté muy bien muchas gracias Gracias por ver el video.